Un lote del acueducto, cedido por el distrito para que los jóvenes de la primera línea acampen, es usado para entrenamientos y simulacros de ataques a la policía. Con machetes y con palos, encapuchados se enfrentan. Este es el predio del acueducto en el sur de Bogotá, que el distrito prestó hasta el 21 de julio, para que se alojen los miembros de las primeras líneas que están llegando a Bogotá. El campamento está autorizado por la alcaldía, en el que se llevan a cabo entrenamientos y simulaciones de enfrentamientos con el ESMAD. Algunos jóvenes utilizan machetes, cuchillos y palos, situación que tiene preocupados a los vecinos de Ciudad Tintal, en Kennedy. El personero pidió que el distrito haga un acompañamiento integral a estos campamentos. Es muy importante que la administración distrital tome cartas en el asunto, que permita un diálogo fluido y constante con la comunidad, para que no entremos en choques o en controversias. Voceros de la primera línea aseguraron que quienes fueron grabados portando machetes son una pequeña minoría. Miren, miren los terroristas que somos, vean las armas que hay, ya tenemos armerillos llenos. En el OTE ya hay presencia de primeras líneas de Armenia, Villavicencio, Pasto y otras regiones del país que encabezarán manifestaciones este 20 de julio. Doy la vía por el paro, por esto, porque esto vamos a demostrar al gobierno y que con esto se debe acabar también toda esa corrupción y ese desplazamiento. El distrito hará mañana un consejo de seguridad a las 10 de la mañana para concretar el número de policías que reforzarán la seguridad. El lunes continuará la mesa de garantías con miembros de la primera línea y de otros grupos, 350 gestores de convivencia de la Secretaría de Gobierno participarán en la jornada.